¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será Nicole, la cantante? No canta, pero actúa muy bien. Oye, actúa muy bien. Además es multifacética, talentosa, guapa, increíble y ya van a saber de quién estoy hablando. Aquí comienza Mujeres Primero. Vamos a leer los diarios. Partamos porque, ¿sabes qué? Sigue generando polémica y discusiones el tema de los yogurts, el programa de contacto que hizo esta acusación. ¿Sabes quién se subió a la micro de esta discusión ahora? ¿Quién? Félix Sumastre, Félix Sumastre, el ex Chico Gingo. También se sumó a esta discusión y los coletazos del reportaje de contacto llegaron hasta Twitter, señores. Félix te sumaste. Félix te sumaste, es tal cual. Mira, parte Félix Sumastre diciendo al periodista Francisco Ruy Mayor. ¿Vas a renunciar si Danone demuestra la falta de rigurosidad? Le ofrecerás disculpas a Diana Boloco y le responde el periodista. Te aviso, ¿ya? Así como que ya ni ahí con él. Ya, yo te llamo. Sí, yo te aviso. No hay para qué, le dice Félix Sumastre. Probablemente saldrá en los medios. Igual te lo preguntaré cuando salga el fallo. Ya. Siga estudiando, amigo. Saludos. Avise cuando publique algo para leerlo, le dice Francisco Ruy Mayor. ¿Tienes ganas de leer? Le dice Félix Sumastre Francisco Ruy Mayor. Hazlo. Y mira lo que le contesta él. Aquí le pilló su debilidad. A ver, a ver, a ver. Primero Félix Sumastre le dice, ah, y también hiciste conflicto de interés, estrés. Tres años de investigación para desviar la atención de los ladrones más grandes. Cagón. Gato Cagón. Escúchame lo que le puso el periodista de contacto Ruy Mayor. Gato Cagón. Te googleé y me topé con la razón de tu mala onda. Mira. Pum, le pone el link y es el día que Félix Sumastre fue detenido por tráfico de drogas. Él lo perdió Gingo, ¿no? Justamente. Y ahí se acabó la discusión por un rato. Le dice Francisco, Félix Sumastre, si lo preguntabas te lo decía yo. Y te recuerdo que su investigación no salió. Si yo, así como Chorito, dándole la pelea. Chorito por Twitter. Sí, pero igual es raro eso de que, no sé, no entendí mucho por qué Sumastre se suma a esta discusión que ya ha sido tan comentada. Yo creo que tiene que ver con lo que dice él. Tú estás, digamos, con este voladero de luces inculpando a nosotros, que son unos pelagatos, mientras encubres a los verdaderos peces gordos y bla, bla, bla. Por eso pasa hoy bien, pasa siempre. Sí, pero por ahí pasa la discusión y el malestar de Félix Sumastre y, por supuesto, el periodista Ruy Mayor, se defendió también a través de la red social del pajarito azul. Con respecto a las noticias que nos tienen absolutamente cautivadas, suma y sigue las declaraciones en cuanto a la historia amorosa del señor Felipe Camiroaga. Y es por eso, sí, es por eso que justamente el señor Daniel Zagüez habló en el programa de Vasco Mulián y esto lo destaca el diario La Cuarta. Yo les voy a contar. Con pipa de Camiroaga, Daniel Camiroaga, lo conocí bien, Daniel Zagüez confirmó el luto de N viudas, cosa que hizo que Vasco Mulián abriera las pipas al triple de lo que ya las tiene. Lo dí a nato, lo dí a nato. ¿En serio? Sí. Mira, yo les voy a contar y yo quiero que tú profundices con respecto a las emociones exactas que nos están plasmadas en este diario. Daniel Zagüez, uno de los mejores amigazos de Felipe Camiroaga, sacó anoche el bla bla en la pomada, sin Dios ni ley, justamente con el señor con el desaparecido halcón de Chicuna. Hoy tenemos imágenes del halcón. No sé, no tengo idea. Si supiera, no lo diría, dice el señor Daniel Zagüez. Como él no está acá, deberíamos dejarlo descansar tranquilo. Por favor, él siempre fue piol en ese sentido. No nos aprovechemos de alguien que no puede defenderse del amor. No habría que defenderse, pero se entiende. Haciendo uso, digamos, hablando de alguien que ya no está y ocuparlo, como ocuparlo. Y demasiado. A mí me pasa, y opino igual que Daniel Zagüez, que en realidad Felipe siempre fue súper reservado. Por él tenía un montón de menores, nada lo mismo. Por luego las amigas, amantes, por el nombre que queráis. Pero él fue siempre súper, súper reservado. O sea, le conocimos muy pocas parejas que las que fueron como parejas de verdad oficiales. Entonces, ahí tú ves, en realidad, razón en que los amigos de verdad no han hablado nunca el tema. Exactamente. Eso sí, al hombre le costó salir jugando. Cuando Mulián le preguntó, siempre tan certero el señor Mulián, le preguntó cuántas viudas habrá dejado efectivamente su yunta. Ay, le gustó, le gustó. Ese es un tema de lo que no voy a hablar, pero si quisiera hacer una fiesta con ella, dice el señor Zagüez, tendría que juntar harta plata para comprar harta carne. Era un roto diablo, dice el exdirector de Televisión Nacional y amigo personal de Felipe Camiro Haga. Continuamos con justamente las declaraciones que hizo Daniel Zagüez en el programa de El señor Mulián. ¿Qué hubiese opinado de la calda, lo de la calda? Oh, no. ¿Cómo estás, José? ¿Y tú? Nada más. Sordinado. ¿Y qué te pareció a ti? ¿Tú qué...? No, casi sin comentario, porque... Patético, güey. Porque no... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque además hay mucha gente que sufre con estas cosas, ¿cachai? O sea, mucha gente, no lo digo por ella, sino que por otras personas también, los programas de farándula y todo, se dan cierto gustito, ¿ya? Para ver si con eso ayudaron a que el programa tenga un poquito de brillo más, pero no se dan cuenta el daño que hacen a mucha gente que está detrás, ¿por qué? Mucha gente que... que la muerte de Felipe significa un dolor personal. Entonces, yo creo que puede haber cosas, puede que no hayan habido cosas, pero guardárselo calladito, ¿para qué? ¿Pero tú lo sabías igual? No, no tengo idea. ¿Qué crees? Y si tuviera, tampoco no... Tampoco debería ir, ¿por qué? No, no me corresponde. Hay una persona nomás que debería decirlo y ya no está acá. Y como no está acá, deberíamos dejarlo descansar tranquilo, por favor. Porque él siempre fue piola en este sentido, entonces no nos aprovechemos de alguien que no puede defenderse. Está para desmentirlo o para afirmarlo. Pero si es él, no más, por favor. Es como que yo dijera, oye, Felipe me dejó el auto, el Mercedes Benz que tenía, me lo dejó a mí. Y tienen que pasarme, verdad. Qué increíble. Y me dejó también a ver la casa en la playa. Y tu amigo, el Kiwi, que salió al frente de la Carlita, ¿qué le pasó? No sé, yo no he hablado con él, pero lo único que yo puedo decir, con todo respeto y con todo el cariño que yo le tengo al Kiwi, es que si él era tan amigo de Felipe y lo conocía tanto, me extraña que salga hablando, o sea, quede ese calladito. No hay pa' qué. No hay pa' qué. Si todos conocemos, los que conocemos más a Felipe, sabemos perfectamente lo que él habría hecho frente a una situación así. Y son muchas las viudas de Felipe, ¿no? Mira, si es un tema que yo no voy a hablar, pero si yo quisiera hacer una fiesta con ella, no, la verdad que tendría que juntar hasta plata. Para comprar hasta carne. Te voy a contar una anécdota. Una vez estamos con una niña muy linda, en su mejor época, cuando estaba antes en el Buenos Días, todo, ¿no? Esa última, antes. ¿Cuál la Tati? Claro, después de esa época. Y eran como las once de la mañana, once y media, y estoy en mi oficina. Él siempre terminaba, siempre terminaba, y se iba a mi oficina ahí. Me decía, córre, te voy a jugar al computador. Y yo estoy con el televisor ahí viendo, y llega esta niña. Y me dice, hola, güeyito, ¿cómo estáis? Bien, qué amor, mucha, qué tantas ganas tenía de verte, qué sé yo, sienta, y empezamos a conversar. Y de repente digo, ahí está tu amigo. Y uno mira y dice, no, maldito. Dice, pero ¿por qué no? No quiero saber nada de él. Olvídate, bueno, no olvídate. Estoy súper enojado, porque este cree que voy a hacer lo que quiera. Olvídate. Yo estaba polvoleando, tenía una relación espectacular. Terminé con mi pololo, qué sé yo. Pucha, yo me enamoré, bla, 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 bla. Y al final, bueno, no quiero saber nada de él. Y le dije, bueno, apaguemos la tele entonces. La apagué. Bueno, sigamos hablando nosotros. Y nos pusimos a hablar, y no nos dimos ni cuenta. Y dieron las 12, termina el programa y... Abre la puerta y se va a jugar al computador. Y mira y dice, mi amorcito, linda, preciosa, ¿cómo está tanto tiempo que no te había visto? Estás más linda que nunca. Y ella lo mira y le dice, sí, ¿tú cómo estáis? Bien, pero ahora estoy mejor, porque la verdad es que vete. Bla, 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 bla. Y de repente le dice, oye, ya yo voy a ir a mi reunión, le dice, ¿nos juntamos? Y ella dice, no sé, llámame, pero almorcemos esta semana, qué sé yo, vamos ahí al restaurante ese de carne rico, ya listo, ya yo te llamo, ok, chao linda, le da un beso, qué sé yo, se va. Cierra la puerta y yo le digo, bueno, ¿y no estás ahí, estás enojar? Me dijo, es que es tan simpático el... No lo puedo evitar, ¿verdad? Es que era muy simpático, güey, ganada. No, y a mí me llama la atención porque muchas pololas, sobre todo las oficiales, son tremendas, bueno, fueron, y hasta el día de hoy lo adoran y fueron tremendas amigas de él. La Angélica, la Paz, la Paz, la Paz. ¿Cuál es la que tuviste más tu onda con la Angélica? La Paz. Con todas tuve... Buena onda. Sí, porque la verdad es que, como te digo, la relación nuestra era una... o sea, yo no lo veía desde el artista, desde el animador, desde el amigo, y desde el amigo que llega en su polola y echamos la talla y hacemos el asado. Ahí está. Sí, todos siguen hablando, todos de Felipe, no hay nada que hacer. Anto, por favor, mira esto. Estilista de Mick Jagger repasa hasta la chasca de Pati Maldonado. Destrozó a todos los famosos, pero mira, no le faltó ni uno. Pati Maldonado, Fran García Huidobro, Arturo Vidal... El Manguera. El Manguera, Maite Rodríguez, Benjamín Vicuña, Minos y no Minos, todos incluidos. Eso lo vamos a comentar ahora, pero antes de que... El estilista de Mick Jagger. Sí, Anto, no sé qué hacer. Es que el frío y las lluvias hacen que cada día sientan más dolores en las manos. Mira, 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 no sé por qué se me ocurre que puede ser que tienes artrosis, porque los síntomas de esta enfermedad empeoran con los fríos, sobre todo ahora. ¿Y qué puedo hacer para aliviar estas molestias? Mira, muy fácil, acá lo tengo. Para estas molestias, aquí está, sí, molestias terribles. Laboratorio Gartenhaus te defiende. Tiene Finertrit Forte que ayuda en el tratamiento de la artrosis. Entonces voy a aprovechar y me llevo este para mí, ¿te parece? Bueno, sí, te lo regalo, te lo regalo. ¿Qué generas? Finertrit Forte es el único antiartrósico efectivo y natural de Gartenhaus. ¡Qué buen concepto! Gartenhaus. Y nos vamos a hablar sobre el estilista de Mick Jagger. Oye, el estilista. Nada menos. Pero Mick Jagger es bien chaconcito, ¿no? ¿Ah? No, es muy peinadito de Mick Jagger. No, pero es como topísimo, ya con eso es suficiente. Por ejemplo, Benjamín Vicuña, que casi todas lo encontramos menos, miren lo que dijo él. Tiene un look muy al estilo pop británico. La primera reacción de Lee al ver la imagen del actor Vicuña y Benjamín Vicuña es luce realmente bien y complementa. Me encanta este tipo. Ahí está Patricia Maldonado en las imágenes y lo primero dijo eliminar el morado. Claro. Fue lo primero que le recomendó. El análisis fue agudo y reflexivo al peluquero británico. Dijo, se va a las bailas cuando tiene enfrente la imagen de Patricia Maldonado. Es gracioso y su pelo está totalmente pasado de moda. Eso fue lo que le dijo. Se nota que es una mujer valiente y eso es admirable, pero me da la impresión que ella hace de todo para estar a la moda y no lo logra. ¿Alguna ayudita para la opinóloga? Lo primero, eliminar el morado, que no es aconsejable para el cabello. Y también esa mezcla de tonos fuertes. Si quiere mantener algo de estilo, podría matizar y usar colores más suaves, como lo está haciendo Kelly Osbourne. Le recomienda el estilista de Lee. La hija de Osbourne, ok. A Arturo Vidal le dijo pulgar para abajo a Rey Arturo. Se vería mejor rapado. Ay, no sé. Ay, no sé. Como que tenéis que ser como muy humino, muy guachón, así como para andar pelado. Encuentro que él... Ay, me gusta el estilo de Vidal. Los cortes de pelo de los futbolistas no podría prácticamente hacer un documental larga duración con el significado y los estilos que tienen porque han pasado por varios. Yo no sé si él, el estilista de Mick Jagger, hizo un análisis viendo la pura foto o sabiendo a qué se dedicaban. Ah, tú has la razón, porque sé que es bien interesante eso, que dentro del contexto de lo que uno hace puede jugar un poco más o un poco menos. Con respecto a Francisca García Huidobro, claro, Francisca García Huidobro, que es una mujer que es bien atrevida con el look, que se ha puesto rubia, morena, pelo muy corto y todo, dice, usa su pelo demasiado pegado a la cabeza. Al presenciar la foto de Francisca García Huidobro, Lee Stafford hace una pequeña mueca y molesta, mira hacia el techo y lanza. Mucho gusto. No tengo dudas que ella podría verse mucho mejor, dice él. Su diagnóstico, definitivamente, ella no me gusta para nada con ese estilo. Ella es bonita, pero creo que usa su pelo demasiado pegado a la cabeza y ha apretado tras las orejas. Eso no se ve bien, dice él. Un consejo para ella, es momento de buscar nuevas cosas para su pelo. Siento que sus rasgos son tan finos que no los está aprovechando. Qué susto ese señor, tomarse con este señor. Se vería más top. Sí, qué susto. Me gustaría tomarme un chiqui con él. Oye, ¿y sabéis que son todos como buenos mozos? Por ejemplo, está aquí Gonzalo Valenzuela, el manguera, y también lo destuzó. ¿Qué dijo del manguera? Dijo, me parece bien, tiene un look natural y muy masculino, algo más bien clásico. Pero luego su mirada se fija en la frente del actor de socias. Hay preocupación, aquí hay algo que puede ser problemático. Se está quedando pelado, le dijo a Gonzalo Valenzuela. De todas maneras, lo esconde bastante bien, peinándose hacia adelante en varias capas. Le recomiendo usar productos capilares y todo eso. Y a la estupenda Maite Rodríguez le dice que ella se vería bien con una chasquilla así como gigante, muy frondosa y todo. O sea, pero termina diciendo que le queda todo bien. Sí. Una mujer espectacular, increíble, absolutamente bella que es. Muy bonita, muy bonita ella. Yo no estoy de acuerdo con el look de la Francisca García Cuidobro, yo siento que ella está un poco emulando, haciendo una inspiración del look de la Audrey Hepburn, por un lado, años 60 y todo, o Mia Farrow, que me parecen bien a la moda y bien acorde a su personalidad. A mí me gusta el look de ella también. ¿No se te preguntaba si él sabía a qué se dedicaba acá famoso o solamente vio la foto? Y además que sabéis que me da la sensación que es súper como potente la personalidad que uno tenga versus el look que lleva ahí. Y en una foto, ¿qué puedes ver tú? Solamente una imagen estática. Estítica. Estítica. No, estática. No, estática y estética, o sea... No, estítica. No, estítica no. Oye, ¿habrá un boom del pelo corto? Me subimos hace poco tiempo que Beyoncé se cortó el pelo absolutamente todo y quedó con un look como de chico, como si ella fuera un chico, como dice justamente su canción. ¿Habrá o no habrá un boom? Vamos a ver la siguiente nota para ver en qué está el capilar, el efecto capilar en nuestras famosas. Las mujeres por esencia resaltan su femineidad de una u otra manera y adivinen chiquillas en la casa cuál es el furor entre las famosas. Aunque no lo creas y puede ser hasta un poco exagerado, pero el pelo corto la está llevando. Sí, por largos años la mujer ha mantenido una frondosa cabellera donde siempre ha sido sinónimo de sensualidad. Si es liso o ondulado, cada uno puso su cuota de lo femenino. Sin embargo, los años pasan y la reivindicación de la mujer en cuanto a los cambios estéticos cada vez supera los cánones de lo, entre comillas, tradicional. ¿Ha visto a la estupenda modelo Andrea de la Casa? La Andrea en realidad no me gusta mucho su corte de pelo. Encuentro que tal vez con el pelo largo o con otro corte se sacaría más partido. Esto como tan moderno a mí en la cabeza no me gusta. No, no me gustaba más cuando tenía el pelo largo. Es un look medio masculino, por lo tanto es como bien atractivo esa mezcla entre una cosa viril, pero super femenina, linda. La Argentina sorprendió con su cambio. Y es que muchos hombres jamás pensaron que la trasandina tendría un cambio tan radical. Deshacerse de su largo cabello para quedar así. Y si de mujeres guapas y osadas hablamos, ¿qué me dice de Cati Covalesco? Hace una semana fui donde mi peluquero porque tenía ganas de un cambio y de sacarme lo teñido y todas las historias de las teleseries y de mis personajes. Cati Covalesco es muy bonita. Es muy bonita. Yo creo que ella se ve muy bien de todas las maneras posibles. De partida para el pelo corto creo que hay que ser súper valiente. En general la imagen femenina está asociada al pelo largo. Hay que tener un rostro especial. Porque el pelo es el marco de la cara. Entonces realmente atreverse a portarse el pelo, hay que tener un rostro bastante particular que realmente le quede bien. Yo creo que no es un corte de pelo que le quede bien a todas. La Cati Covalesco se ve bien con lo que le pongas. Largo, corto, del color que sea. Ella es sencillamente la sensualidad, esta mujer. Bueno, según lo que dicen ellos. Y para que estamos con cosas chiquillas, la Cati es de envidiar, ¿o no? La dama de hierro de Chilevisión, Fran García Huidobro, desde que se cortó el pelo, tiene una apariencia de una mujer mucho más dura. Pero, ¿será tan así? ¿Ustedes qué opinan? Ella me gusta con el pelo corto. Sí, lo que pasa es que yo creo que... A ver, yo creo en las individualidades. Entonces decir así como, sí, prefiero el pelo largo, pero creo que hay mujeres que se ven muy bien con el pelo corto. En el caso de Francisca, encuentro que Francisca gana con el pelo corto. Se ve femenina, se ve distinta. Sí, yo recuerdo que la Fran se veía bien con el pelo largo, pero me gusta más con el pelo corto. Imagen dura o sensual. A la Fran todo le queda muy bien. La esposa neurótica de Jorge Zabaleta en la teleserie Separados, dejó a Luz Valdivieso con una de las decisiones más radicales en las que hemos podido ver. No me importa el pelo, encuentro que es un accesorio. Lo he tenido de todos los colores y de todas las formas. Uso champú y listo. Igual me lo voy a dejar crecer para tener un look más neutral para la tele. La mujer cuando se corta el pelo y le queda como una melenita, así, se ve bien como chica mala. Y eso es súper atractivo. Como te digo, yo creo que el tema del pelo es un tema personal y depende fundamentalmente de cómo lo lleve y qué cara tenga. Seguramente Marcia Altagle es la envidia entre sus compañeros, ¿o no? Tom Katomisich, María José Bello y Fernanda Urrejola tienen un denominador común. Aparte de la belleza, tienen o tuvieron un corte de pelo que revolucionó. Si tienes un rostro lindo, puedes hacerte lo que quieras con el pelo, sobre todo cortártelo y te vas a ver lindo igual. Lo que pasa es que el pelo finalmente es como un accesorio más. Pero a mí me gusta la mujer de pelo corto. Parece que a los hombres no, pero a mí por lo menos sí la encuentro guapa, con personalidad, con... Así como... Como un estilo. Yo creo que se ve bastante bien. Igual demuestra quizás otros rasgos de su cara y se le ven mucho más pronunciados. Yo creo que es lo más cómodo porque te lo lavas rápido, te lo secas rápido, te puede hacer un peinado más fácil y más rápido. Y no es tan engorroso como el pelo largo que con este frío, imagínate, secarse el pelo cuesta un montón. Pero a ver mujeres en las casas, quiero que sean bien honestas. ¿Cómo se ve Raquel Argandoña con este look? ¿Sorprendió o no? Menos mal que solo fue una peluca. Porque de lo contrario, imagínese. Todas estas mujeres marcan tendencias y son dignas de seguir. No sería raro que usted parta ahora a cortarse el pelo y dejar que salga esa chica rebelde y ruda, pero con más sensualidad. Sí, maca, 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 maca. ¿Siente ese olor tan rico? Mmm, siento. Lo que pasa es que ese es el olor que queda en mi ropa la bala con biofrescura. Mi nuevo detergente que la deja no solo limpia, sino que suave y con un aroma fresco y tan agradable. Es rico el olor, sí. Biofrescura y su aroma fresco y natural nos recuerda los más hermosos rincones de Chile. Además, su fórmula está especialmente diseñada para las aguas chilenas. Con biofrescura tú tendrás un lavado inteligente, de calidad y a un precio conveniente. Lo encuentras en líquido y también en polvo. Usa el que tú prefieras. Lo que toda madre naturaleza quiere para su familia. Biofrescura inspirado en la naturaleza. Qué rico. Estamos revisando junto a la maca. Maca, me dejé un recorrido porque yo me lo pido la cosa. Ya. La sección de espectáculos del diario La Cuarta no solamente destaca la noticia de Danielsa West refiriéndose un poquitito al kiwi que encontró que se le pasó la mano en hablar demasiado. Demasiada información. Esa es por un lado. Y también recoge esta noticia que dice que Lorena Botch, la gran actriz, hace un tiempo comparada incluso con Sonia Viveros por su gran versatilidad y talento. Me gusta mucho ella. Esa es fantástica actriz, una gran actriz, una gran persona. Pero le pasó algo bien triste cuando era chica. Sí. Porque se desarrolló antes y eso le daba mucha vergüenza. La pechocha Lore Botch sufrió porque ningún amiguito la miraba a los ojos. Ah. La miraba a las ciertas partes. Que por supuesto, un ratito más vamos a estar conversando de las ciertas partes con el doctor Sari sobre los implantes mamarios. Pero prosigo con este tema. Cuenta la historia que sus envidiosas compañeritas de curso no le perdonaron que sacara escote antes que ella y se vengaron haciéndole bullying. Es decir, ella estaba más desarrollada y por supuesto generaba envidia y recelo porque formaba parte de una competencia injusta porque las amigas, las compañeras de curso al parecer no tenían tantas boobies como ella. ¿Se hubiese sabido que después lo iba a agradecer? Yo, sí, yo creo que lo agradezco. Claro, lo debe agradecer. Sí, sí, pero no las muestra. Lo que pasa es que cuando una chica o adolescente tener pechuga es como que en realidad querías que nadie te vea porque ya ponerse sostén es tremendo. Yo me acuerdo de esa etapa y no tenía nada. Pero mi mamá me decía, te tenés que poner porque se trasluce, entonces era como atroz. Y yo no quería que nadie se diera cuenta que yo usaba sostén. Oye, ¿dónde están los calcetines más acá? Claro, y todos los tenía yo acá. Y la hombrera, ¿te acuerdas? La hombrera, ¿o no? La hombrera. Yo esa hombrera le sacaba todas las cosas, mi mamá la hombrera y me las ponía. Yo hacía lo mismo pero con la parte de aquí. Sí, te rellena ahí. Con el poto, con el poto. Nalga, nalga, poto trasero, como sea. Me ponía unas hombreras aquí con un, era todo un sistema, una ingeniería para lograr que este cuerpo lograra llegar a una postura en esos años. Imagina. Me ponía unas calzas, me ponía dos hombreras de las grandes, de las de tipo poto. Que se note, que se note. No tipo pechuga. Claro. Y yo pololeada, pololeada, pololeada y de repente mi pololo quería un poco más. Póngase cómoda y yo decía, espérate un poco. Iba corriendo al baño, me sacaba las calzas, me sacaba las calzas. Saludó a Mauricio que lo engañé durante dos años. Bueno, que es la realidad. A mí me pasó lo mismo que las pechugas. Oye, y tenía, iba perfeccionando la técnica porque no solamente me quedé con las primeras almohadillas o hombreras que encontraba en la calle, no. Iba haciendo una investigación en cordonería por cordonería, caminando más que con fútbol, caminaba así más que con fútbol, veía el mejor glúteo, decía yo. Y este era el mejor glúteo conseguido en una cordonería a 1.990 pesos cada una. No, maravilloso, maravilloso. Pues sabés que lo bueno que tenía eso también, que uno tenía ciertos límites. No es chiste. Porque no te podían tocar las pechugas, en mi caso que me las ponían las pechugas, no había ninguna posibilidad de la corrida de manos. Había un límite, porque claramente, lógico, porque imagínate ahí, se me cae la hombrera o los calcetines. Entonces había, como que siempre estaba ahí frenada. No, y era bueno. Era mucho más señorita. Porque te hacía irla difícil, pero no era difícil. Pero claro, era señorita por obligación, no porque quisiera hacerlo. Eso fue lo peor de todo. Y yo también era señorita. Oye, ¿eh? ¿A dónde estáis tocando? No. ¿Qué te pasa? Ni una posibilidad. Y ahí acomodándome la cuestión toda. Pero la pechuga ya es como un paso más. Pero cuando uno está dando eso, de repente el hombre como que se le baja la mano al pompi. Y ahí cuando... ¿Eh, eh? ¿Eh, eh? ¿Qué onda? ¿Qué tenía ahí? Ay, no. No, 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 no. Qué vergüenza, Maxi. Lo viví. Lo viví. Perdón. Oye, no, pero esas son nuestras historias. Tengo otra amiga. Bueno, después les cuento. ¿Qué pasa? Después es el edificio. ¿Ya? No se depila. Ay, para saber que no se puede sacar la ropa. Para que no pasen un paso más. Dice, no, 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 dejémoslo para otro día. Yo en realidad no soy tan fácil como tú crees. Y es porque está entera pelúa. Sí, ya había escuchado esa técnica. Es una buena técnica. Es una buena técnica, sí. Porque yo tampoco me saco la ropa pelúa. Ni una posibilidad. No. Ni una posibilidad. No, yo. Pero estoy aplicando láser, así que cada vez tengo menos pelo. O sea, cada vez... Ya contando todo el infinito, señorita. Cada vez menos señorita. Sí, con lo que no puede, claro. No estoy aplicando ni un rengo porque ya no me pongo hombrera, ya no tengo pelo, así que no. Pero tú crees lo tuyo. Ding dong. ¿Hay alguien ahí? Pulp u chap. Ahí, mira, toca hacer la mitad de la ropa. Vamos a tener al doctor Sari que... Mira. Me va a asesorar. Que va a operar gratis. Te voy a enchular. Voy a llegar enchulada. Y en vivo. Oye, ¿sabe qué? Que Pampita presentó a su hijo, a su pequeño Beltrán a través de Twitter. Una cosa deliciosa, su pequeño hijo. Ahí lo estamos viendo. Sorprendió a todos sus seguidores de Twitter publicando una linda fotografía junto a su hijo menor, Beltrán Vicuña. Un año y dos meses de edad tiene esta cosa deliciosa que aparece ahí en la imagen. Qué rico que... Oye, es una foto copia de Benjamin Vicuña. Sí, se parece mucho a su padre. Qué rico es. Un año y dos meses tiene el pequeño, el hijo menor de la pareja de Benjamin Vicuña y Carolina Ardaí. Se pasó, ¿ah? Qué cosa más rica. Así que la gente ya, todo Chile conoce a Beltrán Vicuña, el pequeño hijo de esta pareja de famosillos, estupendos, famosos. Talentosos, guapos. Todo. Ellos sí que las tienen todas. Hoy sí. Sí, hoy. Todo estupendo. Muy lindo matrimonio. Beltrán. Beltrán. Igual a su papá. Bueno, hijo que se parece a su padre. Honra a su madre. Muy bien. Mujer que se hace respetar es porque no se ha depilado. Eso ya lo sacamos. O porque anda con hombres en las lechuzas. Oye, tenemos los 10 datos curiosos sobre el sexo. Y son curiosos, ¿ah? Dale. ¿Sabes quién me los pasó? ¿Quién? Panchito Iglesias, que es nuestro productor. Oye, 10 datos curiosos sobre el sexo que te darán que hablar. Bueno, cuatro... Ay, me llegué a poner nerviosa. Sí, sí. Primero, número uno. ¿Por qué necesita la voz? Cuatro de cada 10 condones vendidos son comprados por mujeres. Ay, qué fuerte. Oh, my God. Bueno, calcula, calcula, no mato. Es decir, seis compran ellos. Es decir, uno siempre está listo. ¿Pero será de Barça que nos mandan a comprar? ¿O porque nosotras andamos preocupantes? Nosotras somos previsoras. Decimos, mira, de repente hoy día que ando absolutamente sin hombregas en mi cuerpo, sin pelo, en la lengua, en mi papá. Voy a pasar a la farmacia a comprar un prostiláctico. Hablará bien. Mucha casa. Hablará bien de una mujer sí que tú digas, ah, no te preocupes, yo tengo. Y abrir la cartilla y sacar un... Yo creo que habla bien, habla de la protección, creo yo. Sí, sí, habla bien. Ahora ya estamos en igualdad de condiciones. O de los ganos sacando ahí por la vía, ¿no? Pero mientras ellos compren, o sea, mientras uno compre los condones, que ellos entonces compren las pastillas, no sé, hagamos una vaca. Que nos empatemos al menos. Hagamos una polla y... Con las diferentes cosas que nos ayudan a... Ya tírate ocho, tírate ocho. Tírate un paso. Duración promedio de las relaciones sexuales es... ¿Cuál es tu duración promedio de tus relaciones sexuales? Media hora, 45 minutos. ¿Tampoco? Es que estoy un poco cansada ya. No, está muy bien, está muy bien, muy temprano. Porque son 39 minutos. Ah, ¿viste? Estoy en el promedio. Está bien el 38, sí, ok. Vamos, vamos, vamos. Porque ya va a terminar el minutaje. Los espermatozoides viajan entre 7 y 10 centímetros antes de llegar al óvulo. Bueno, vamos con otra. Fome... No voy a hacer intervención porque son tan media fome mis intervenciones. Un óvulo mide 0,14 milímetros y puede ser visible al ojo humano. Es la célula más grande del cuerpo. Ah, pero eso no lo conocí. No tenía idea. Una novedad para mí. Sí, yo, a mí me transformó mi vida sexual eso. 30% de los hombres en el mundo están circuncidados. Un buen tema de conversación. ¿Eso es por higiene? El 30%, es decir, ¿de 3? No, de 10. No, de 9, 3. Perfecto. Nunca fui buena la matemática. Un saludo a mi profesora. Mrs. Leo. Seguimos con... Se necesitan 4 horas de sexo vigoroso para quemar las calorías de una rebanada de pizza. Oye, ¿ya me comí una pizza? Yo hoy día tengo una gana de comer pizza. Yo tengo una gana de comer pizza. Sí. O quemar la pizza. Existen 5 veces más páginas de internet dedicadas a la pornografía que a cualquier otro contenido. No, no soy cochina visualmente. No ando buscando así como... ¿Emociones fuertes? A través de... Así como, ay, voy a... Pero entretenido ver. A mí me gusta más en pareja. No, pero uno puede ver videos también. Él y ella, el gafito. Un instructivo. Le arregla la cañería de la señorita. Y además que tiene un alto contenido dramático. El 60% de los hombres han tenido sexo ocasional de una sola noche. 80, 90%. El corazón puede llegar a 180 palpitaciones por minuto durante un orgasmo. Uno, dos... ¿Está palpitado así de rápido últimamente, no? No, últimamente no. He estado muy pelú, últimamente. No he podido, digamos, dedicarme a eso. Pero tengo, creo que siento... ¿Sí? 148 pulsaciones en este momento. Estoy casi en un orgasmo en este momento. Ah, mierda, ya. Científicamente comprobado, sí, pueden revisar el que quieran poner. Pancho, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Pero estoy controlando, digamos, esta situación porque tenemos, obviamente, que contarles sobre esto. Miren, miren, miren. ¿Qué les parece si yo les presento un producto que la hará verse aún más esbelta? Pongan mucha atención. Be Elegance Leggings. Las sensacionales calzas modeladoras con tecnología Slimtex. Que estilizan su figura al instante. Be Elegance Leggings. Están diseñadas para ayudar a sostener, levantar y amoldar sus glúteos y piernas. Además de disminuir esta zona que nos complica abdominal. Combínenla con cualquier estilo de ropa y luzca estilizada y moderna. Si deseas adquirir Be Elegance Leggings, llame ahora mismo, mucha atención, al 2327-1885. Y le vamos a enviar dos unidades en color negro y café. ¿Qué te parece, Anto, si le pedimos a Antena 3 Directo, que nos autorice a agregar otro color absolutamente gratis? Bueno. Solo a los primeros diez llamados, sí. Mira, me pareció buena tu idea. Oye, yo me hago cargo, me hago responsable. Llame ahora. Esa fe. Ahora, no a nosotros, que ayer nos llamaron a nosotros. No, llame a Antena 3 Directo ahora. Y las diez primeras personas que llamen, le vamos a agregar un color, un tercer color absolutamente gratis. Gentileza de nosotras, Mujeres Primero y Antena 3 Directo, que es gente que responde. Muy bien. Oye, este para mí, no lo necesita. Buscámonos él. Pero para eso. Mira, este es el equivalente a mi nombrera, así que lo voy a usar ahora. Esto puede ayudarnos. Tenemos una gran invitada esta mañana, la Anto lo decía al comienzo del programa. Multifacética, estupenda, abogada, pero se pasó actriz. La ha hecho toda en televisión, lleva poco tiempo, a pesar del poco tiempo que lleva en televisión, ha hecho de todo y lo ha hecho muy bien y se ha destacado por eso. Ha generado hasta polémicas por lo bien que ha hecho su trabajo. Un aplauso gigante, recibamos aquí en Mujeres Primero, a Maka Venera. ¡Clarita! Bueno, con esta presentación me voy a querer vivir en este canal. ¿Me gustó? Sí, porque amoroso. No, pero de verdad, yo siento que de verdad, Maka, hay tenido una carrera súper así como full, gracias solo a tu talento, a la perseverancia, al trabajo. Además, medio casual, ¿o no?, tu llegada a la televisión. Sumamente casual, en realidad, porque imagínate, o sea, yo que estudié Derecho en el fondo. Claro, sí, claro. De ahí llegar a ser un programa de televisión era como bastante imposible. ¿Qué tiendas las fotos? Yo se la mandé, yo era la productora. ¿Qué edad tiene? Oye, ¿y esa? Esa, yo estoy con mi hermano mayor ahí, con mi hermano Pollo. Ahí tiene, mira qué pierna, es con mi hermano. Ay, qué linda. Oye, es una monada, Maka Venega, en esa época, y en esta época también es una monada, porque hay muchos hombres, por supuesto, que revolucionan las hormonas. No solo por tus curvas, sino que también por tu inteligencia, tu rapidez. ¿Cuántos años tenías ahí, Maka? Ahí pensé que estaba cumpliendo dos o tres años, pero no me acuerdo muy bien. Ahí tenía siete u ocho. Con mi hermano mayor, que tiene dos años más que yo. Ay, qué rico. Oye, pero qué rica esa época. Qué bueno recuerdo. Qué ochentera la foto. Totalmente ochentera. Y ahí tenía cinco, me acuerdo. O sea, es donde estábamos ahí, en Plaza Ñuñoa. Nosotros veíamos, su vez que era la Plaza Ñuñoa, íbamos a patinar ahí a la Plaza de Ñuñoa con mi hermano, íbamos a correr, a jugar. Era como el patio de la casa. Y nada que ver la Plaza Ñuñoa como es ahora, porque ahora está lleno de restaurantes, como la vida bohemia. En esa época era todo tipo de humor. Era más de barrio. Era la cosa así que uno tenía que ir, uno podía salir a jugar. Perfecto. Oye, Maka, estábamos preguntando recién tu llegada casual a la televisión. Estudiaste Derecho, una carrera súper como estructural, bien metódico, todo. Y te ves de repente así como en la tele. Ya, pero yo después... Haciendo de abogada, sí. Hoy le está entrando un WhatsApp. Una cantidad de WhatsApp. No, pero... No, o sea, lo que pasa es que yo después estudié teatro, Bankita. Ajá. ¿Se acuerda? Yo, bueno, que Antonio era suma amiga, ya sabe. Eso fue pura pasión. O sea, yo sentí que estudiaba Derecho en el fondo porque tenía que... O sea, tenía que estudiar una carrera tradicional, mi vida viene en el colegio. Saqué buenos puntos en la plástica académica. Ahí se me cayó todo el candea. Viste que ahora es PSU hace como 10 años. Sí, yo todavía le digo plástica académica. La plástica académica. Bachillerato. Bachillerato, así que ya no fuimos a ocho décadas. Sí, sí. Es que ya es demasiado antiguo. Entonces, bueno, prosiguiendo. ¿Ya? Ya, no, no me has... Quiero saber quién te mando a besar. Bueno, ya no importa, perdón. Perdón, más respeto para la invitada. Más respeto para el invitado. Sí, bueno. Entonces, bueno, cumplido eso, una vez que ya juré de abogada y dije ya quiero hacer algo que realmente quiero hacer y me puse a estudiar entonces teatro en la Academia de Fernando González. Ay, pero qué entretenido. Mira. Hacer como todo bien y como en el orden que nadie diga nada. Que nadie diga nada. Que nadie me reproche nada. Pero que en tu casa... ¿Querían que estudiar, estudié? ¿Querían que terminar, termine? Pero ¿cuál fue el argumento que te dijeron tus padres cuando dijiste que quiero ser actriz? Ya, te vaya a morir de hambre. Tú, que eres inteligente, aracha, mateo, vas a ser actriz. Fíjate que era más bien como en el fondo utilizar, digamos, asegurarse con una carrera tradicional para que el día de mañana, si es que yo, por ejemplo, igual era actriz, me dedicaba a eso, si no me iba bien, siempre tuviera algo que echarle mano. Yo creo que ese era el problema. ¿Y sentís que fue una buena decisión? Fíjate que sí. Sobre todo después de que me convocaron para veredicto. Imagínate que veredicto justamente era una mezcla entre había que ser abogada, era un requisito, o sea, absoluto, y por otro lado, además, tener algo que se comunicaba ahora. Claro, entonces cuando me llamaron a hacer el casting, imagínate que vivía un año buscando al posible conductor o conductora de ese programa, que era el primero que se hizo en Chile como Caso Cerrado, con ese gran referente, y yo fui con cero fe, la verdad. O sea, fui como... ¿Me encrupías y como no, es la mía, al fin? ¿Pero había fila de gente? O sea, hubo un año de fila de gente. Yo llegué como a la etapa final, me convocaron porque yo igual había hecho algunos comerciales, había hecho algunos bolos para TVN, algunas telestéries. Para mí era como un joie, totalmente joie. Y me convocaron y yo con cero fe, ni siquiera había visto Caso Cerrado, o sea, era como, ¿de qué juega estamos hablando? ¿Quién es Ana María Apolo? Bueno, un poco pasó así, y llegué a esta entrevista, después a un casting, y fui como pasando la etapa, así como me sentía buena en Chile, así como que iba pasando a las cinco finalistas. Cuando quedan dos. Igual, yo no. Y de repente, me comunican, me dicen, ya, la verdad que hicimos un piloto, y después... ¿Quién es esa morenaza? ¡Ay, qué antigua la! ¿Eres tú? Te juro que soy yo. ¡Ay, pero hay carita de pena! ¿Por qué tiene carita de pena? No, cara seria ponía yo. Ah, sí, sí. De mujer dura. Y es por eso que también, de alguna manera, tú te oscureciste el pelo en esa etapa, como para decir, soy una persona seria, soy abogada. O sea, era requisito, y ya quería. Era como, mientras más te parezcas a Doctor Apolo, mejor. Y la Doctor Apolo es pelo seguro, melena, o sea, yo tenía como que, de alguna manera, llegar a ese perfil. Ahora, la Doctor Apolo, con todo el cariño que le tengo, tiene 20 años más que yo. Sí, buena onda. Era como buena onda, pero no quería parecer mejor. No, y además que me raco mucho más duro y todo. O sea, claramente. Y una cosa súper chistosa, que en este momento, ya, mira, Maca, o te parece, o te parece, si no te vamos a poner una, como en esa sotana, como en esas pelucas de algodón. No, ya. No te juro. O sea, no la peluca, pero no el culturero, pero es como una túnica negra entera. O sea, Maca, ponte la túnica, porque entonces así te vas a ver seria y no te vas a ver sexy. Entonces, yo, igual fue como una construcción de un personaje súper distinto. O sea, como soy yo en realidad. Me estoy evolucionando, porque en el fondo, en algún minuto, yo me acuerdo que ya eres mucho más tú. Ya había escote, ya estaba la masa más lúdica, más todo. Sí, no había un minuto y ya me arreglé. Te apoderaste. Me empodero de este personaje, y por qué tiene que ser seria. O sea, romper como con los estigmas, es decir, linda y tonta. No tan linda como la doctora Polo, de repente. Bueno, con respeto a todos los seguidores de la doctora Polo, y quizás muy intensa, muy inteligente. Oye, yo estaba... Fíjate que yo creo que como a los dos años y medio, desde el cine, eso duró cinco años. Como a la mitad del programa, fue como que yo dije, ya basta, ya. De a poco me empezó a hacer reflejo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me puse una extensión por acá. A asumir lo que uno es, eh. Como que, claro. Lo de calcetines, ahí. Parte de calcetines, claro. El hombre cada vez más apretado, para que se note que sí son mujeres. Y en el fondo, claro, ese típico perjuicio, que si eres bonita, no eres tan inteligente, me parece que es bueno romper con esos paradigmas. Tengo otra pregunta para ti. No. Sí, 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 está muy bueno. El otro día, Pati Valdonado estuvo en Vértigo, en el programa de Vértigo, entre las preguntas de la calle, le preguntaban sobre con quién ella se sentía más feliz, más cómoda en la conducción del matinal Mucho Gusto. Y te nombró a ti como una persona talentosa, una persona con la cual a ella le gustaría trabajar. Absolutamente en desmedro de su compañera actual, que es Caterina Salón. ¿Y tú echas de menos la mañana? La he hecho de menos. ¿Mucho? ¿De 1 a 10? ¿De 1 a 10 cuánto me quieres? ¿De 1 a 10? ¿Te gustaría volver a la mañana? A mí me acomodaba en la verdad a la mañana. Lo pasaba bien. Yo creo que fue un trabajo, además, como bien dijo la Maca al principio, que te lo agradezco, porque ha sido todas las cosas, los logros que he tenido han sido producto del trabajo. No ha sido como producto así de la nada, como ya, ahora hazlo. Yo creo que ha sido una evolución súper positiva. Yo partí haciendo directo, súper cauta, súper seria, no mostrando mucho mi personalidad. Después este personaje fue evolucionando hasta que se me dio esta posibilidad, que me la dio de estudiano Castillo, a quien siempre nombro, de empezar a reemplazar a las cabelleras contadoras en el matinal. Y la verdad que eso fue follarse, follarse con el oficio, empezar a atreverse, a hacer un programa en vivo. Imagínate ver, director o un programa totalmente grabado. Entonces, yo creo que de alguna manera uno se va ganando también en ciertos lugares. Por lo tanto, en ese contexto, que este año, marzo y abril, yo ya he sido el animador en matinal junto a Lucio Jara, fue una tremenda oportunidad, lo pasé increíble. Pero yo no pierdo la esperanza que en un futuro quizás pueda, las vueltas de la día son... Sí, uno nunca sabe qué va a pasar. Pero igual es como, no te da la sensación así como un poco de frustración de decir, estuve ahí, lo hice bien, le fue bien, no era necesario hacer un cambio. ¿Por qué no estoy ahí si en realidad no hay nada que diga que yo no debiera estar ahí? Sí, claro. Sí, no te cuestionáis eso. Bueno, resté, digamos. Mira, me pasan dos cosas. De punto de vista como mío personal, obviamente yo sentí mucha pena. O sea, yo sentía como que yo estaba pasando bien, tengo una estupenda relación con Lucio Jara, con la tía Patty también. O sea, por algo en el fondo, ella habló en vértigo, dijo lo que dijo. Y también ha sido una relación construida con los años, con los siete años que nos conocemos, producto del trabajo. O sea, nada se gana en la estadía, yo soy de esa política, nada se gana gratis. Pero si bien yo tengo mis sentimientos como cualquiera de ustedes que en el fondo tiene un trabajo y le gustaría perseverar en ello, también en el fondo hay visiones de tu jefe, del fondo de quienes te contratan. Y yo sé que ellos tenían la intención siempre, desde que la Javi en el fondo se fue, de tener una persona que fuera nueva, una cara nueva dentro del canal. Y también es súper legítima. Maca, que te dicen, porque si tú me decís, no, es que sé que el programa les fue horrible, había una mala onda tremenda en el equipo, se generaba conflicto, tú decís, ok, doy un paso al costado, tienen toda la razón. Pero cuando todo está a favor tuyo y tú decías, el programa le sigue yendo bien, todo el mundo, tengo una onda increíble con todo el equipo y todo, ¿cuál es el motivo para atraer a una persona nueva sin tener nada en contra de Catherine Salón y por lo demás? No, para que nadie tiene nada contra de nada. Claro, no es una cosa así como, ella es mala, yo soy buena, sino que simplemente las cosas funcionaban perfecto, ¿por qué dejar de que sigan funcionando? Mira, yo creo que todo, fíjate que tiene que ver con esta nueva estructura que tiene el canal. Piensa que, en el fondo, el grupo Betia compró el canal, se vendió, se cambiaron los gerentes. Parte de esa renovación, yo también entiendo que querían renovar los rostros. Entonces, yo, desde ese punto, quiero ser súper empática, en el fondo, con mi jefe y darle ese voto de angelito, digamos, de buena fe, decir, bueno, también en su legítimo derecho están, si quieren renovar la pantalla, si quieren poner rostros nuevos, poner una persona también tan preparada, tan talentosa como es Catherine Salón. O sea, en ese contexto, como que uno como empleado no tiene mucho que decir, digamos, uno tiene como sus ganas, digamos, y por eso soy súper franca, claro que me da pena, claro que me gustaría haber seguido en el matinal y haber seguido trabajando con Lucho, con la Patti, con la Adriana y con el resto del equipo, digamos, con las personas que no se ven en pantalla, porque yo también he desarrollado una larga relación con ellos de todo este tiempo. Fuera de cámara también. Fuera de cámara y por todo el tiempo que estuve siempre siendo la reemplazante de la Javiera, pero también entiendo el argumento en el fondo de cuando tus jefes te dicen, Maca, buena onda, está todo bien, pero nosotros queremos tener rostros nuevos, es súper legítimo en el fondo también. Oye, Maca, ¿cuál es tu situación actual entonces en Mega? ¿En qué está Maca de Negas hoy? Estoy, presenté un proyecto hace aproximadamente un mes que tiene que ver un poco con veredicto, pero ya no de jueza, ya como que me quiero arrancar de eso porque yo siento que ya naturalmente evolucionado la gente me relaciona con otras cosas. Pero sí, quiero hacer un talk show, me gusta mucho dialogar con la gente, me gusta mucho escuchar historias, meterme en las historias de las personas y ponerle una nota que sea distinta, que no sean cosas judiciales, tan graves, tan densas, sino que sea más bien, no sé, bueno, voy a adelantar un poco historias de amor. Hay historias de amor con Maca de Negas, historias de amor. Y yo no, 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 Oye Maca, dentro de toda esta carrera de éxito, de todo esto que ha sido tan positiva, también vino, este jugo. Sí, es rico, es muy bueno aquí, muy buen desayuno. Natural. ¿Qué pasó con Aviva Voz? Este proyecto que se vendió también como la gran promesa que venía. Uy, que se vendió, con una promo impresionante. Sí, yo me sentía como ángel de estarle corriendo por las calles, acuerdan de la promo, ¿no? Súper buena, y la gente yo creo que esperaba mucho y guateó. Yo también esperaba mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación? Yo también exijo una explicación. Pero antes, pero antes, calla esa boca un segundito, querida maca, porque a usted que está ahí le cuento que el secreto para cocinar unas exquisitas verduras salteadas, un rico asado a la cacerola o una sabrosa cazuela de pollo es tener en tu cocina siempre todo bien dispuesto y tenerla siempre bien equipada. Colecciones Las Últimas Noticias presenta The Black Collection, 11 fantásticas ollas, sartenes y tapas diseñadas con aluminio estampado y doble capa antiadherente Diflón. De la prestigiosa marca Hispano Suiza. Encontrarás la cacerola, el grill, el wok y mucho más. Todos los miércoles con Las Últimas Noticias desde tan solo 3.490 pesos. Miércoles 14, primera entrega. Mucha atención. Hoy o no? Hoy es miércoles 14. Hoy es miércoles 14. Primera entrega. Sartén de 20 centímetros, solo 3.490 pesos. Ya saben, cuéntralo en tu kiosco hasta agotar stock. Este es el de hoy. Este es el de hoy. Muy bien. 3.490 pesos las colecciones de Las Últimas Noticias. Oye, Tengo algo para ti. Espérate, antes de que... Un segundo. Tengo algo para ti. Brian Ways dice los milagros existen. Esto es como de alguna manera regalarte y tirarte buena onda para tu reunión ahora en mega. Los milagros existen. Bueno, veamos cómo nos va. Te voy a contar en la tarde. Te va a ir bien. Muchas gracias por los regalos. Aparte, me encanta. Quedamos con la pregunta, o sea, la respuesta pendiente, Maka. A ver, ¿cuál era la pregunta? Tu análisis de qué pasó con Aviva Voz. ¿Cuál fue el fracaso? ¿Qué hizo que esto fuera un fracaso? Mira, Aviva Voz es un proyecto que igual era súper bonito. Era un mix, digamos, de dos programas exitosos de mi canal que ha hecho Veredicto y también Doctor TV. Entonces, la idea era mezclar y hacer una propuesta de servicio integral entre las cosas judiciales y entre las cosas médicas. El programa tampoco nosotros quedamos noqueados en el suelo, aclaremos eso, porque como que llegó la sensación cuando nos sacaron del aire de que en realidad hoy este programa lía realmente mal, nos sacamos del aire porque era un cat, etc. Pero parece que se esperaba mucho con respecto a los resuelos. tremenda expectativa. O sea, había, pues tuvo una expectativa de rating que no se cumplió, en razón de lo cual de fondo duramos dos meses al aire y de la noche a la mañana nos llaman a conversar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Bueno, y tenemos que hablar. Bueno, fue finalmente, bueno, chiquillos, lo vamos a sacar del aire. La verdad que no se cumplió la expectativa de rating y la verdad que fue súper transparente como lo que les estoy contando. Entonces, ahora, ¿por qué no se cumplió la expectativa de rating? Eso, ¿por qué? Esa es como la gran pregunta, digamos. Yo creo que había, y hay que hacer los mea culpa porque uno, podría haberle dado más tiempo al canal al programa para haber cambiado esas cosas. Pero pensemos que tenía mucho de matinal en la viva voz. Sí. Me explica. Tardinal. Había mucho de, por ejemplo, la nota en la calle, como hace, bueno, tú, déjeme nombrar a los periodistas que conozco, el matinal de muchos, Álvaro Sangüez, Antonio Kéape, etcétera, que en realidad, ellos salen a la calle, van donde está la vecina, le hacen la entrevista, oye, tengo un problema de arriendo, bueno, la vaca está en el tiempo. Entonces, era como repetir el matinal, que ya dura cuatro horas y tanto en la mañana, repetirlo nuevamente en la tarde. Entonces, la persona que está viendo televisión generalmente ve televisión durante todo el día porque se acompaña con la televisión. es el mismo grupo. Entonces, la señora de la tarde ya dijo, ya lo vi, ya, pa, voy a la teleserie. Y en el caso de Aloe, Eli, hola Andrea, también que forman parte de la parrilla que tuvo alguna vez, mega, que también funcionaron un poquitito así, no sé si con la nota que dices tú, el detalle, muy similar a lo de los matinales, pero, ¿qué pasa? ¿Será que la gente no quiere ver problemas, no quiere ver drama en la televisión? Mira, yo creo que, bueno, ejemplo, yo creo que eran otros tiempos, fíjate, yo creo que también era otra televisión, en donde de hecho los matinales no cubrían el segmento de servicio social tanto como lo cubren hoy. Pensemos que todos los matinales, en el fondo ahora siempre tienen un reportero en la calle, oye la denuncia, etcétera. Antes, como no existía eso en los matinales, sino que era mucho más de la noche, la moda, o otros temas, deporte, etcétera, o belleza, o no sé, cosas médicas, pero en realidad el matinal ha cubierto ya esa necesidad, digamos, de servicio social en sus cuatro horas de existencia. Y claro, ¿para qué más? ¿Para qué más? Y no, ¿para qué más? Además, sobre el mismo formato, porque te lleva a otro tema, ponte tú, en televisión, la jueza sigue existiendo con su programa, la jueza, o sea, sí hay conflicto en televisión, pero bajo un formato que no es misceláneo, que no es de matinal, en el mundo, que es solamente dedicado al conflicto específico, entonces, yo creo que ahí hubo un error de repetición, no estamos auto-repitiendo. Es verdad, hoy día y ayer, Maca, voy a cambiar de tema sin señalizar, vamos a cambiar, vamos a dar vuelta por esta calle, y nos vamos a ir por la ruta de la moda, porque Fred Redondo estuvo ayer en la gala, en el estreno, en la inauguración, por eso que encontró a varias famosas, de las cuales está Sigre Alegría, Josefina Montané, y un cuanto hay de famosas donde él analizó a este look, veamos cómo estaban vestidas. Buen día, Buen día, Buen día, Buen día, Buen día, chicas, estoy en el evento fabuloso, Sanfic, me han dicho que habrá mucho, mucho famoso, por lo menos una super alfombra roja, así que voy por ahí y vamos a ver lo que hay. Decepcionante. Aquí como una sardina y una lata, imposible hacer nada, no me puedo acercar de ello, así que, como siempre, voy a buscar el plan B. Seguirme. Encontré el lugar, no hay nadie, creo que está prohibido, pero de aquí voy a poder hablar con todo el mundo y solito, como me gusta. Gabriela, hola. ¿Cómo estás? ¿Me puedes ir bien? ¿De dónde viene tu vestido? Hoy lo tengo hace tiempo, vintage. Está divina, normalmente te veo casual, pero hoy te ha producido más. Hoy día es un día especial. En un vestido nude, con tacones negros, sandalias, mira, no sonríe, está fantástica. Teresita, hola, ¿cómo estás? No puedo decir nada. ¿Te gustó? Estupendo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Cómo estás? A ver, tiene el código blanco y negro, muy bien. ¿Compraste algo? ¿Te regalaron algo para venir esta noche o no? No. Mira qué pose, todo comprado. A ver, esto es, no, es todo antiguo. Vale. Pero me vine con la media gruesa porque yo le ando media res fría. Vale, bien. Y uno ya está viejita, tiene que cuidar. Y muestra un poco la joya que tiene aquí, muy bonita, así, la joya, muy bien. Como blanco, el diamante, pega bien. ¿Son diamantes de verdad? de verdad. No, rica la señora, rica, rica. Antes muerta, que sencilla. Bueno, te voy a dejar. Gracias. Que no se cae, un beso. Qué bonito está. Gracias. Le falta el toro. ¿Cómo que el toro? Está ahí. Bien. Se te marcan los pezones un poco. Sí, a propósito. Sí, a propósito. Tienes razón. Te podemos grabar un poco. A ver, dime, el vestido, ¿lo compraste? ¿Te lo regalaron? Es mío. No me lo había puesto nunca, lo tenía a su tiempo. Sí, no lo conocía. Muy bien, muy lindo. ¿Te gusta? A ver, puedo abrir un poco abajo, a ver. Ah, sí, muéstralos los botines. Súper chic, súper chic. Muy bien. Se te ve un poco, se te ve un poco el escote. ¿Se me ve un poco? La cartucho. Pero es que es así, pues, ¿por qué tan cartucho te pone? Es que yo soy así, como muy a la anciana, ¿no? No sé, ¿tú has puesto a mujeres pechugonas vestidas por ti en la tele? Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿ya? ¿Entonces que te venía a hacer el cartucho ahora? No, 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 es algo así, a ver. ¿Te gusta así? Como un poco Chanel, así un poco. No, entero Chanel, me encanta. Un beso, un beso, una amiga mía, un poco, a ver, que te tapo el chico, que es muy guapo, muy guapo la compañía, entonces sí, sí, muy guapo. Sí, pero no tan guapo, muy bien, entonces sí, es un buen casting. Bien, Regia, explícanos un poco tu look, aparte del novio, así. Bueno, esto es del Bazar Cusé, bueno, tú ves un pantalón así un poquito como retro, ¿se podría decir, ¿no? Sí, como disco. Un poco disco, claro, claro, y arriba también con harta cosa, porque como esto es algo entretenido. Todo esto tú te lo compraste tú. Esto es, claro, de la tienda de Coté, Bazar Cusé. Pero ellos te prestaron. Vale, genial, así que precio pagado cero. Pum, bueno. Bueno, los zapatos son míos. Mariana, dos segundos para mujer primero. ¿Cómo estás tú? Bien, hace tiempo que no nos vimos. Mucho tiempo que no nos veíamos. Que siempre me interesa la chica, olvido la chica. A ver, esto, quiero mostrar el detalle, esto, el pendiente. Genial. Desfila, y a ver, es una pieza. Un enterito. Un enterito, a ver la espalda bien. Mira esto. Esto este año, se lleva los escotes, pero en la espalda. Es súper in. Sí, súper mega in. Dime, esto, lo compraste, te lo prestaron, regalo. mío, de warehouse, que me fascina. ¿Y? Muy caro. Un precio razonable para la linda brinda que es. No, no, salta el precio. Ay, no sé, no sé, no sé. Me lo regalaron. ¿Más de 50? Sí. Vale, ¿más de 50, menos de 100? Yo creo. Vale, vale, más o menos. Esta pregunta no se hace. Sí, pero yo soy así como francés, somos un poco ordinario, hacemos preguntas así, feas. Pero muy lindo, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fruto de la fiesta. Gracias. Chicas, chicas, soy fra de mujer primero, hago análisis de look, con la temática esta noche de blanco y negro. Uy, tú tienes un poco de leopardo, un poco de dorado, da igual. No hicimos ningún caso. No, ninguno. Las dos rebeldes. Sí. A ver, muestra un poco. Es un vestido, son dos partes, una minifalda con dos partes. Dos partes. Los zapatos, los zapatos, increíble, súper retro, me encantará, el clutch. Y tú a ver, cómo... A mí no me analices, por favor. Sí, un poco, un poco. A ver, un vestido largo. A mí me diste... Un vestido largo. Un vestido largo. Un terciopelo, raso. Pero elegante igual. A mi estilo, sí. Vale, así que... No, yo critico, pero de buena manera. Así que me encantó la parte así. Estos zapatos son italianos. Ah, los zapatos italianos, bonitos. Pero me gusta mucho esto, el brocat. Lindo. Muy lindo. Esto es reversible, mi amor, mira. Ah, mira. Esto es una buena idea. ¿Ves tú? Un abrigo de otra vez. Dos abrigos en uno. Dos abrigos en uno. Muy bonito. I'm not dead. Ah, la marca de... Sí. Regalo, prestado, comprado. No importa. Que necesito saber para dar los datos a las chiquitas. Que os dejo aprovechar de la noche. Adiós. Gracias, chao. Estamos en regreso. Dress Colt, que era blanco y negro. Tenemos una segunda parte para compartir con ustedes la crítica exhaustiva del señor Fred Redondo, que a veces como que se pone cariñosito y nos hace mucha gris. Sí, pero se pone muy meloce, muy dulce. Pero ¿sabe qué más tenemos? Un gran invitado también aquí en nuestro programa esta mañana, señores y señores. Mujeres, prepárense. ¿Tienen dudas acerca de las pechugas? ¿Quieren más? ¿Cuántas que están caídas? ¿Cuántas que se las pueden subir? Un gran invitado, el doctor José Sari está con nosotros. ¡Guau! ¡Supérdico! ¡Guau! Aclarando todas las dudas. Muy bien. Oye, qué buen tema, chiquis. Sí, ¿no? Estamos... Doctor, cuéntame. Vamos a hablar sobre las diferentes posiciones donde se ponen los cortes y todas esas cosas. Usted sabe más técnicamente. Quería preguntarle a la Maca antes. Yo no soy opera. No. Normal. Ella me dijo, ¿eres normal? Sí, soy normal. O sea, yo relativamente normal me encuentro. un poquito, un poquito freak, pero bueno. Oye, vamos a hablar, doctor, doctor bienvenido, no lo dejaron ni hablar, pobre doctor. ¿Quieren mandar un saludo, Mirce, porque nos va a una pausa comercial? No, yo estoy feliz aquí acompañando a ustedes y vamos a hablar de todo este tipo de prótesis. traje varias muestras distintas, pero lo más importante es primero definir qué es lo que debe ser y cuándo colocar una determinada prótesis. Esa es la parte más importante de este tipo. Y hay muchas curiosidades y muchas preguntas también, doctor, acerca de por dónde, por debajo, por la axila, por el... Vamos a hablar de las tres intervenciones por las cuales tenemos acceso. Hay algunas más, pero básicamente son esas. Básicamente. Entonces, todo sobre los implantes mamarios, doctor, no se mueven ni un milímetro, tú tampoco, Maca, y tú tampoco, Aténtame. Y nos vamos a hablar de chiquitita y volvemos, dos minutitos. Desde ahora, ya. ¿Puedo partir? Volvemos. ¡Uy, pero qué es lo siento en los ojos y en vez de ver un par de dulces, veo un par de mechuguinas ahí en la pantalla. Estamos preguntando todo lo que usted quiere saber. Nosotros vamos a hacer sus intérpretes esta mañana aquí en nuestro programa. Doctor, estamos viendo ahí... Doctor. ¿Qué dijo el doctor? ¿Quién es el doctor? Doctor. Mira, ahí vemos una prótesis, perdón, Anton. No, no, dale. Bueno, si nosotros vemos, ahí pasaron distintos tipos de prótesis, que es un poco más o menos lo que yo tengo acá. Ah, mostrémoslo. Que son diferentes tipos de formas y diferentes tamaños y diferentes proyecciones y diferentes texturas. Hay, aquí, por ejemplo, tenemos, básicamente, hay tres tipos distintos de prótesis en este minuto. Por ejemplo, esta es una prótesis... Yo nunca la había visto. Esta es una prótesis bastante nueva, que es una prótesis cónica, que nosotros la usamos mucho para pacientes que, de repente, uno quiere darle una mayor proyección a una mama y sin que tenga un diámetro tan grande. Entonces, esta prótesis tiene una indicación muy particular para determinados tipos de tórax, donde nosotros necesitamos proyectar ese tipo de problema. Entonces, básicamente, esta, por ejemplo, si nosotros comparamos con esta prótesis, que las dos son de poliuretano, nosotros vemos que esta no tiene esa proyección. Este es como un volcán. Exactamente, es una proyección mucho mayor. ¿Cómo que es? Pero, en cada caso, nosotros tenemos que primero ver las características del paciente. Por ejemplo, observar cómo es el tórax. Las distancias que se producen de los mamilos, tanto la separación hacia la parte media, claro, digamos, los pezones hacia la parte central, que es la papila, así como un punto del cuello. Las distancias también dependen de ese tipo de tórax. Además, por ejemplo, cuando nosotros vemos tórax que son muy levantados, que más de alguna persona tiene un tórax que se proyecta y que tiene como una costilla muy proyectada, exacto, para ese tipo de paciente debemos utilizar otro tipo de prótesis. ¿Algo así como más ancho que a un tema? Una que en general nos dé una mayor superficie en lo ancho y que además no produzca un cono tan grande. El cono mamario ese, por ejemplo, no nos serviría para este tipo de paciente. Antes que sigamos, quiero preguntarle el cono, ese que el primer implante que mostró sirve para, usted dijo, mujeres con el tórax chico. Sí. Es decir, mujeres con la espalda chica. Sí. Pero, por ejemplo, hay pacientes que no tienen... ¿No te gusta? Bueno, pero hay pacientes, por ejemplo, que no tienen lo suficientemente piel para ser colocada una prótesis y en general se produce esto de la cosa un poco artificial. Tirante. Que la piel queda muy marcada y se produce un quiebre entre el cono mamario y el resto de la mama. Veo eso cuando te queda la pelota. Ahí, por ejemplo, estamos utilizando otro tipo de técnica que es rellenar con un poco de grasa para evitar que se produzca ese tipo de... Entre la prótesis y la... Claro, ese peldaño que de repente se puede producir. ¿Y con qué se puede rellenar eso? Con grasa. Entonces, uno va inyectando grasa en ese punto para darle forma y a la mama y con eso nosotros podemos corregir perfectamente cualquier tipo de deformación. Ustedes saben que hay... Bueno, se está usando mucho las inyecciones de grasa para rellenar mamas. Es un procedimiento más lento cuando hay pacientes que tienen mucha grasa y nosotros estamos utilizando, por ejemplo, ponerle tanto en los glúteos o en la cara o en las mamas. De la propia grasa el cuerpo se puede... De la propia grasa uno decanta la grasa, hace todo un proceso, inyecta esta grasa y se puede producir resultados que son muy naturales. Mucha gente, por ejemplo, en las reconstrucciones de mamas, cuando han tenido un cáncer, por ejemplo, también nosotros usamos... Solo con la grasa de acá. La grasa. Primero uno distiende la mama. Existe un procedimiento para hacer eso. Pero en el caso de estas, cuando tenemos estas mamas chicas que no nos da la piel, las mamas, esta gente que no tiene nada, por ejemplo. Claro. Cuando tú aparece una paciente que es plana, ahí o tú vas con una prótesis pulgretano adelante o vas detrás, detrás del músculo para que no se produzca, por ejemplo, en ese caso... Mire, doctor, ahí está Rosana Buenis. Ahí hay una... Se le ve bonita la pechuga. No, a mí personalmente no me gusta. Ah, pero lo que pasa es que son muy grandes. Mirá la diferencia, mirá la diferencia de altura. Ah, pero que igual ella está así. Sí, o está como de contenta. Hay una diferencia de altura muy importante. Aunque tú te gires, si tú haces ese movimiento así... Mire, tengo diferencia de altura. Sí, pero no es la marcada que tienes ahí. Pero ahí se ve una caída natural. Acá, cuando las prótesis no están en una posición adecuada, evidentemente que se va a notar. Y se notan mucho los cambios en ese sentido. Doctor, ¿qué es lo que pide más la chilena? ¿Volumen o forma? Porque primero, porque en fondo todos consideramos que tener más pechugas es como más sexy y no es así. Tener unas bonitas pechugas puede ser mucho más erótico, más insinuante y mucho más... Ha ido cambiando. Ha ido gratificante. Bueno, yo creo que hoy cambió todo. Sí, ha ido cambiando. Mira, la filosofía yo siempre he sido enemigo de las grandes prótesis. Así que nunca me ha gustado. Primero porque sabemos que a la larga mientras más grande el tamaño más peso vas a tener imposiblemente vas a tener que operarte después porque se te va a caer. Doctor, cuando usted habla de grandes prótesis ¿de cuántos es estamos hablando? No, prótesis de 400, 500, 600. Ahí para arriba ya es mucho. ¿600? ¿Quién tiene 600? La Roxana Muñoz. No, la Alejandra... Alejandra Díaz. ¿Díaz? No, no sé quién tiene 600 pero son prótesis demasiado grandes que al final tú estás cargando con un kilo, un kilo doscientos en el cuerpo extra. Te duele la espalda. Ahí está, ella es doctor. Ya. ¿Qué le va apareciendo a Alejandra Díaz con sus prótesis? Ahí, mira, yo lo que... Yo veo primero que para mí es un exagero. No es lo que... Eso no es... No es natural. No, y no es estético. Para mí esto es... No importa que sea alta, doctor. No importa que sea alta. Ay, bueno. Pero eso es demasiado. Si ustedes ven, se produce una unión en la parte central que es absolutamente falsa y además que no se ve... Sí. No se ve bonito. Pero, así, estéticamente nosotros tenemos que pensar que las mamas es una cosa muy graciosa. Por lo tanto, las mamas chicas, bien puestas, son tan lindas como una mama intermedia. Pero para mí esa mama es un exagero y a mí en lo personal no me gusta. Yo no se la recomiendo a ningún paciente. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos pasando después es lo que estamos viendo hoy. Los cargos que la gente se está haciendo entran hoy a someterse después a nuevas intervenciones justamente para poder reducir y cambiar las prótesis mamales. y luego se puso más. Ya, eso... Es que como que uno se envicia con el tema. Oye, quiero, doctor, preguntar algo que todas las mujeres nos cuestionamos. ¿Qué es importante a la hora de decidir me quiero operar las pechugas? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Que un especialista te asesore? O digo, no, esto es lo que yo voy a hacer porque quiero tener las pechugas gigantes de lo mismo. Mira, esto es súper importante la pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una intervención, ¿qué es lo que miramos? Yo veo al paciente y le voy a decir, mire, señor, estas son, para mi gusto, sus opciones. Yo pondría un determinado tamaño de implante, un determinado tipo de implante, porque no es que... Uno de los grandes errores en esto es cuando a ti te dicen, oye, mira, vaya a comprarse una prótesis determinada y esa prótesis es la que te van a poner. Claro. En el fondo porque es la que compraste. Es la que tienes, claro. Ahora, muchas veces y a nosotros mismos nos pasa que ponemos una prótesis y si tú no pruebas dos, tres o cuatro prótesis en el mismo paciente, tú no vas a saber nunca cuál es la que le queda mejor porque las formas del cuerpo no son idénticas a la forma de una prótesis. Varían unas con otras. Por lo tanto, es muy importante que cuando llegas a esa situación y ves ese cuerpo que está maravilloso cuando pones una determinada prótesis y a mí mismo me pasa, digo, oye, no, ¿sabes que no me gusta esta? Voy a sacar, pongo otra y eso es lo que uno tiene que... Pero ¿quién decide al final la paciente? Al final no. El doctor. El doctor. Yo creo que acá en lo personal yo decido por supuesto en concordancia con la paciente. Yo le digo, señora, mire, acá yo no le voy a poner a usted una prótesis de 500 ni de 600. Aquí vamos a hablar a lo mejor de una prótesis entre 235 o 215 y 255. Ese va a ser el rango de lo que vamos a jugar. Entonces, después, evidentemente, tú tienes que darle la posibilidad al cirujano que tiene un poquito más de experiencia en la parte estética que decida cuál es la prótesis más adecuada y por eso que también tenemos... Me parece que súper interesante el tema, las mujeres nos encanta esto, pero yo creo que definitivamente para cerrar esto la decisión es asesorarse por un especialista y dejarse llevar por él, operarse en un buen lugar, seguro, una clínica y nada, entregarse las manos porque en realidad el que sabe, sabe y en este caso son los cirujanos plásticos. Es verdad. No queremos que te vayas, sí, quédate con nosotros. ¿dónde te podemos encontrar? ¿Una página web? O sea, la pregunta. Sí, clínicaeuropa.cl Muy bien, clínicaeuropa.cl y de Europa nos vamos a Europa por la segunda parte de esta gran, gran fiesta del Sanf. Pero antes tengo algo que decirte a ti. Sí, ¿qué les parece si yo les presento un producto que la hará verse aún más esbelta? Pongan mucha atención. The Elegance Leggins, las sensacionales calzas modeladoras con tecnología Slim Tex que estilizan tu figura al instante. Exactamente. The Elegance Leggins están diseñadas para ayudar a sostener, levantar y amoldar tus glúteos y piernas, así disminuyendo la zona abdominal. Combínelas usted con cualquier estilo de ropa y luz que estilizada y moderna. Si desea adquirir The Elegance Leggins llame ahora mismo al 2-3-2-7-18-85 y le vamos a enviar dos unidades en color negro y también café. Anto, ¿qué te parece si le pedimos a Antena 3D que nos autorice agregar otro color? Pero esto va a ser absolutamente gratis, pero para no solo los diez primeros llamados. ¿Sabes qué? Me gustó tu idea. Yo me voy a hacer cargo y me voy a hacer responsable. Llame ahora, llame ya, a las diez primeras personas, a las diez primeras llamadas, le vamos a agregar un tercer color absolutamente gratis y gentileza de aquí estos cuatro pechitos. Mujeres primero. Antena 3D Gente que responde. Buenísimo. Ahora sí, lo prometí a Deina. Sí, segunda parte. Es por eso que el señor Fred Redondo estuvo también con las actrices que participaron en esta fiesta del Sanfic al cine nacional e internacional. La siguiente nota. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, tengo la mano frío. Sí, qué frío. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, primer truco. Corbata roja, rosa, blanco y negro. ¿Ya? A mí me dijeron. Tú estupenda, nada que decir. Date la vuelta, a ver. Muy lindo. La lentejuela, da el brillo porque todo de negro. ¿Te ha puesto nada de joya? Solo una pequeña joya, recuerdo de mi abuela. Muy bien. Nada más. Y el vestido, prestado, comprado, caro o como. Es de Lía Fernández antes. ¿Y prestado o comprado? ¿Quién es metido? Sí, estoy súper metido porque me he enterado que los actores tienen muchos regalos. Soy chiloso. Ay, no te voy a decir. Bueno, así que sorpresa. Y botines con taco, muy lindo. Y tu acompañante, ¿tú elegiste la ropa para él o él se vistió así como... Nosotros lo encontramos acá en la entrada. Y decidimos entrar juntos. Así que no hay ningún romance, afuera de camarada. Dos segundos solamente para mujer. Primero un pequeño... Hola, ¿cómo está Martín? Bien. ¿Qué elegancia? Gracias. ¿Y tú cómo estás? Y esta elegancia, digámoslo como... Y la pareja, soy, bueno, pareja de llegada, soy estupendo los dos. Bueno, tú recibiste, recibió el premio de elegancia el año pasado. Así que sigue elegante. Con el chaleco, el gilet, que están diciendo que ahora vuelve, mucho. Y tú tienes un look retro impresionante. Me gusta sobre todo esto. ¿Quién te aconsejó para este look? Bueno, mi vestido es de Karin Ko, que le mando un beso enorme a la Karin, muchas gracias. Y mi peinado me lo hizo John de L'Oreal, mi maquillaje Hepaticalcio, de también L'Oreal. Esto es un cintillo de Accessorize, que es una tienda que se va a instalar ya en París. Muy bien. Estamos con todo el estilo. No, no, es súper bien, no, me encanta. ¿Y te pusiste sin corbata? ¿Por qué? Bueno, no sé, cambiar. ¿Por sí? Sí, que ocupo corbata todos los días en la mañana. Sí, es verdad. Ya más que quería irme más joven para estar al lado la pin. Sí, es normal, tú te pones el pañuelito ahí. Sí, va a variar. Así que parece ser más cool para nosotros, pero estupendo los dos. ¿Y tú de quién es el traje? Sergio Aria, yo soy fiel a Sergio Aria, mi pareja de aquí hasta que yo me muera. Vale, la pancha sale del coche como una diosa, con un vestido bien sencillo, años 50. A ver, los códigos de color de la noche, sí, el negro, el crema que se aparece un poco al blanco. Bien. Pancha, un saludo, ¿cómo estás? Hola. Mucho tiempo sin verte. Elegante. Tú estupenda. Gracias. ¿De quién es este vestido? Ana López, diseñadora nacional. ¿Y qué piensas si la gente después te va a criticar y decir que tú tienes un vestido parecido a lo que se pone la Fran García Huidobro, años 50? La Ana López mucho más conocida que la Fran García Huidobro. Bien dicho, gracias. Sin gris, dos segundos para mujer primero. Soy Fred, analizo los looks. Un zapato. Sí, como muy viejo. Todo estiloso. Me encanta. Estos son de los 80, así que reciclo. Vestido fantástico de encaje, se ve con detalle. Esto está genial porque el encaje sirve a ser como transparencia, a esconder zona, a mostrar lo que uno quiere mostrar. Lo justo y necesario. Dime, ¿de quién es este vestido? No lo sé, pero es carísimo. Vale, así que el precio clean, aquí al lado ponemos bien. Y joyas que te pusiste. Son bonitos. Sarica, ahí Sarica me ayudó. Vale, Pero esto, ¿te ayudaron a alguien? ¿Te lo prestaron? No, niño, es mío, por eso te digo que es carísimo. Carísimo, pero te queda fantástico, se puede repetir y todo, es muy lindo. Me encantó. Te vamos a grabar por la espalda también. Gracias. A ver, voy a parar. La Denise, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿tu pololo? Qué guapo. Que siempre se pone tímido, muy elegante también. Me encanta tu elección. ¿Quién te ayudó? Tu estilista, ¿no? Sí, mi directora creativa. Elegimos algo que sea urbano, pop, pero que además tuviese mucha elegancia porque claramente es una ocasión para eso y está relacionado con el estilo, entonces por eso también el cabello y ciertas cosas. Me gusta mucho el lado un poco como alemán, suiza, como tirroles del peinado y una cosa, chica, aquí vamos a ver tendencia, es decir, la tendencia de los lunares, sí, esto vuelve, era final de los 80, vuelve ahora y ahora lo que vuelve son los pequeños, corset corto y cómo se lleva, cómo lo lleva ella, es decir, lo que lo llevaba antes con el pantalón bajo, esto ya es out, ordinario, no nos gusta, se tiene que poner la talla alta, este pantalón como de cera, un poco saruel, pantalón como arrabe, estupendo, me encanta, siempre moderna y la chaqueta blazer, es fantástico también, muy linda, muy linda, me gustó, llegó la cata, hola, discreta, ¿cómo estás? Violita como siempre, sí, un poco, que todo ha entrado, hay que darse friso un poco, sí, lo sé, ¿cómo estás? si tengo la mano congelada, ¿cómo estás? me puse la chaqueta, muy bien, a ver, blanco y negro, ¿qué tiene de blanco? nada, vale, así que negro, solamente el alma, todo negro, no, el vestido, muy lindo, muestra un poco, ah, men, ah, ay no, esto, el escote atrás, muy lindo, porque estaba explicando que este año hay que poner los escotes por atrás, sí, bueno, hay que combinar, por delante y por detrás, sí, depende del evento, depende del evento, ¿y cómo elegiste este vestido, ¿de quién es? de Antonio Contreras a de Antonio, ah, por eso que tiene este touch rockero, exactamente, ¿sabes cuál es el touch rockero? sí, voy a morir así, sí, sí, así, los botines con tacha, bien bonito, bueno, genial, a ver, te vamos a, mira, sé lo que va a hacer, mira, me voy a poner un poco lejos, te dejamos entrar y te vamos a agragar por así, como una de esas, ok, un beso, gracias, chao, dos a la francesa, chao, mire, el traspeado, impresionante este trabajo que hay en la espalda y todo, además, el vestido está mega, mega transparente, hay que tener un super cuerpazo para permitírselo, el evento, mira, no sé, la alfombra roja, genial, he visto tanto famoso, posar delante del coche que yo creo que me lo merezco también, así que, a posar, ya volvemos, ¿cómo están? ¿cómo es Guamanga? ¿Guaguito? ¿qué es guaguito? ¿qué es lindo, guaguito? ¿qué es lindo, guaguito? ¿te va bien? ¿tiene éxito? ¿te va bien, guaguito? no, no, vamos a empezar a hablar, no, vamos a tener la televisión, ¿a quién sí le va bien? en estos tiempos, guaguito. oye, les traigo una peleita, ¿no alguien bien? ¿ya una pelea? no, una pelea, una pelea, ¿pelea buena? pelea de esas maquitas, en las que uno en farándula, tiene que mejor guardar palco, y empezar a mirar, guardar distancia, las agresiones van y vienen, estamos hablando por un lado, de la mujer que, se indicó a Maca Benegas, como la mejor conductora del mucho gusto, ¿se acuerdan? Patricia Maldonado, vértigo, hablando que Maca Benegas, era su favorita, tenemos por un costado a Maca Benegas, y por el otro, a la nueva lengua feroz, lengua ácida de la farándula, la abogada de los narcos, Helwe Zugni, colega además de Maca Benegas, que alguna opinión tendrá de la abogada, quiero saber eso también, ¿se acuerdan que hace un tiempo, Patricia Maldonado, en la tribuna del mucho gusto, ella dijo, mira a mí, las personas como Helwe Zugni, estos personajes, no me agradan mucho, creo que a la televisión, no les tendría que dar cabida, a este tipo de personas, y en ese entonces, Helwe, un guardó, un respetable silencio, no se refirió fuertemente a Patricia Maldonado, pero ahora muchachas del día, jueves pasado en el programa, el rastro que conduce, Cristian García Huidobro, Helwe Zugni, se fue en picada, contra Patricia Maldonado, pero en picada Maca, te cuento, te vas a contar, un datito, primero hijo, vamos a guardar palco, no, acá todos, acá todos, porque ahí la trinchera está que arde, voy a tomar distancia, y voy a guardar, entonces en platea mejor, ya, en platea, eso es más cómodo, o de galería, nosotros estamos viendo, ¿estamos para la galera o no? No, estamos para palco, nosotros, sí, para palco, como Raquel Argantoña, somos del pueblo, vamos con la ticia acá, cancha, cancha, bueno, ¿qué fue lo que pasó con estas dos? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es Helwe, primero la trata de vieja, dice que tiene que cambiarse el col, no, pero es que el, palco, hay que tomar palco, vamos a opinar, peligroso, la trata de vieja, dice, yo Patricia Maldonado, la vida desde que era chica, en el sábado gigante, no, salió frescolina, igual, ¿sabes qué tan buena cantante puede ser? Porque parece, parece que Patricia Maldonado es cantante, pero yo vi en sábado gigante que Miriam Hernández triunfaba, y en cambio Patricia Maldonado, ¿qué tipo de cantante? Pero no son generacionales, oye, pero ya bueno, pero esta es la culpa Helwe, pues, esta es la culpa Helwe. ¿Qué más le dijo? Le dijo que Patricia Maldonado se debería operar, que tendría que hacerse una lipo, y que si no le alcanza la plata, Patricia Maldonado, ella misma dijo, bueno, yo le pongo mi dinero para que se haga una lipo, porque bien necesaria, harta falta que le hace, comenta... No, pero no me eche la culpa a mí, pues Maca, yo estoy solamente repitiendo. ¿Pero por qué Helwe dice esas cosas? Yo quiero saber, ¿qué piensa Maca de Helwe? Sobre todo ahora con respecto a el ataque a Pati Maldonado, tu amiga personal. Mi amiga personal. Yo le pongo el colmo que Helwe hable tan mal de la tía Pati, de verdad. Porque aparte son cosas que tienen en el fondo que ver con las cosas físicas. Uno no puede decir, oye, como que cámbiate el color del pelo, o opérate, o sea, lo encuentro una invasión, lo encuentro una invasión a tu imagen, y la imagen, yo creo que nadie se puede meter a opinar, así como decir, pues si en el fondo obviamente la tía Pati tiene como se siente tanto, Helwe tampoco que saca la cabra chica, Cuando la chica viene de alcohólico. Cuando yo ya estaba en kindergarten, veía en el fondo, no, o sea, por favor. Y hablando además de la calidad vocal de la tía Patricia, créeme que Lutus Jara le está ahora grabando un disco a la tía Patricia. Oye, un disco que va a ser un chicaso. Esto sí que es primicia. A ver, ya. O sea, de hecho cuando uno va prontamente va a sacar un disco, fíjate que nunca ha hecho un concierto en Chile y va a ser prontamente lanzado el disco con un concierto de una calidad vocal la señora que ya sabía que será cualquier cantante, te digo. Macamaya, de los dichos y el ataque personal, ¿qué te parece Helwe como abogada? ¿Te parece correcto este hecho de que ella diga yo voy a defender a todos los narcos y me da lo mismo porque mientras a mí me paguen, ¿cierto? Mientras más plata, menos días de cárcel pueden estar. ¿Qué te parece ella como personaje? Bueno, mira, a ver, te lo enseñan en la escuela de derechos, digamos, o sea, finalmente todas las personas que cometen un delito tienen el derecho a una legítima defensa. La legítima defensa no es solamente decir en realidad esta persona es inocente, sino que en realidad es que se le aplique la justa pena que se merece de acuerdo al delito que ha cometido. Eso quiere decir aplicándole las atenuantes o las agravantes o para en el fondo poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es la pena que ese delincuente merece estar en el fondo preso o con alguna otra medida. En ese escenario, en ese contexto, todas las piezas de los abogados son legítimas y necesarias. Claro, aparte del trabajo. Uno, valóricamente, puede estar en acuerdo o en desacuerdo. La tía Pati claramente está en desacuerdo con que ella defienda al narcotraficante porque yo conozco el discurso de la Pati y yo encuentro que ellos son unos delincuentes ya que son lo peor de la sociedad porque a través de la droga se llega a cometer otro ilícito. Ajá. En mi opinión personal, yo creo que ella puede, obviamente, y así como lo hace ella, hay otros abogados que lo hacen, defender a delincuentes y en este caso a narcotraficantes. Claro. Hacer alarde de eso, yo creo que ahí podría yo tener algún tipo de diferencia. O sea, yo en realidad, no sé si iría a la televisión y me iría como, en el fondo, como un abogado tan mediático cuando en realidad, no sé si caso yo me podría sentir tan orgullosa. No estoy diciendo que sea un trabajo indigno ni ilícitimo ni contrario a derecho, todo lo contrario. Claro, de hecho ella dice que si no lo hace ella lo va a hacer un abogado a la fiscal y igual. O sea, alguien va a defender y tiene toda la razón. Simplemente lo estoy diciendo como, bueno, también ella se puede sentir orgullosa de su trabajo, te fijas, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí me llama la atención algo más, más allá de su trabajo, digamos, que defiende alincuentes. Es como, en realidad, ella es muy divertida como personaje, yo creo que eso es lo cómico de ella, que en realidad, para ser abogada, de hecho, como que el ser abogado en general es un rol mucho más formal. Pero es cosa de, mira, mírala ahí, es como Jenny Joy, es un personaje muy divertido, muy simpático. ¿Y tú crees que ella sea idónea para criticar el look de Patti Valdonado? Es bastante pintoresca. ¿Cómo que sería usted misma? Bueno, pero hay que decir que estas imágenes son antiguas porque Helwe también se sometió a una operación que está bastante delgada, está bastante delgada, el pelito liso, rubio, se ve más delgada que en esta imagen. Pero una foto, ¿por dónde hay foto? Pero espérate, yo encuentro que es súper, si ella decide hacerse una lipo, estar más flaca, alizarse el pelo, es su tema, pero eso no le da derecho decir que tú estás gorda, tú opérate o tú. O estás vieja, te metes el pelo de pelo. Porque en realidad, si yo estoy... Además, llamo la atención siendo una abogada que tenga unos argumentos tan de repente medio básicos, ¿no? Como básico. Por eso te digo, ir en concha de la persona, así como, oye, voy acá a meter el color de la camisa, porque el pelo... No, pero te digo cosas que en el fondo tienen que ver con el look, creo que no... Es más tan personal. Pero por último, te lo cuesta. Hay cosas que no se pueden sacar de ninguna manera. Maca, la tía Patti, como usted le dice, es una mujer que dispara fuerte y habla de todos y habla de todo, o sea, del look, del proceso de alismo, entonces, no es como un poco, bueno, si yo hablo, tengo que aceptar que también hablen de mí, que también critiquen mi calidad vocal, que también digan, bueno, el cartón, yo no sé dónde lo sacó Patricia Maldonado, yo lo saqué en la universidad, guaguito. Gracias de Gel, bueno mía. Guaguito, mira, mira guaguito, me encanta decirle guaguito. Sí, es lo máximo, guaguito, mire guaguito. Guaguito si se enoja. No. Si se enoja, me puede decir guaguan, eso es como, se le va a estar enojar. Oiga guaguito. No, pero es que en realidad, fíjate que las críticas de la Patti, lo sé porque estaba compartiendo muchas veces con ella, siempre, siempre, siempre dice relación con lo que la persona hace, no su look, no cómo se ve, y eso es una lectura importante de hacer porque en el fondo uno siempre se oye, en el fondo la Patti critica y lanza, etcétera, contra toda la gente. Fíjate que hay que ver porque es una persona bastante inteligente y que va bastante al callo y generalmente, por ejemplo, una persona que canta, ella va a criticar, por ejemplo, bueno, la forma en que canta porque ella es cantante y es algo de lo que ella sabe. Si la persona actúa, también tiene argumentos, etcétera. Pero nunca va a criticar, oye, como que te pasaste, oye, que está gorda, oye, que el pelo, etcétera. O sea, esas cosas de verdad ya no la... A no ser que trabajes con tu cuerpo, pero ¿sabes qué, guabito? Yo también coincido con la maca. Porque en el fondo si trabaja y erís, no sé, modelo, por ejemplo, tal vez podría decir, oye, sabés que encuentro que está un poquito gorda para ser modelo. Pero si tú no eres modelo, o sea, ¿por qué están a preocupar de que si yo estoy gorda o guatona o tengo el pelo verde problema mío? Está para decir algo, para demostrarle, decirle ya. Porque también Gellwee dice, mira, en su momento, Patricia Maldonado me comparó a mí con los narcos, y dice, bueno, a mí me pasa la cuenta en mi trabajo. Inmediáticamente le juegan contra Gellwee, por eso siento que de alguna forma ella trata de disparar con todo. Ahora, Cristian García Huidobro dijo, ¿cierto? En ese momento que el conductor del programa que parece que había un poquito más de alcohol de la cuenta en el espacio. Eso es lo que dice. Gellwee dice, yo no tomo porque de hecho estaba manejando ese día. Pero esa es la explicación que le da el conductor para decir... Pero se habrá tomado un pico Sauer. Ella dijo que no. ¿No? Ella dijo que no, pero la explicación que le da a Cristian García Huidobro es que había alcohol y que a lo mejor por eso ella habría reaccionado a esta forma. pues bueno, no solamente la fashionista Helwee Zucni se refirió al pelo de Pati Valdonado sino que también para que tú le cuentes, Maca, el estilista de Mick Jagger dijo que el pelo era demasiado morado para ser verdad. Nos vamos a tener que despedir. Queremos agradecerte, Maca, por acompañarte. Oye, se me pasó hablando lo pasé Regio Chiquillas, Antonella, Maquita, de verdad, guaguito, por favor también. Lo pasé fantástico, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, muchas gracias a usted, guagua, vaya a cambiarse los pañales, sí, Maca, nosotros nos encontramos mañana, Game 5, aquí está, Mañanero, mañana en directo, día feriado, con los botas bien puestas. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana aquí. Chao.